Evo Morales se encuentra en Europa, se encuentra en Bruselas y él habló sobre el respeto a la naturaleza. Para mí es una enorme satisfacción participar en las jornadas europeas de desarrollo. Con respecto a la madre tierra, que es importante para el movimiento indígena, ustedes saben que vengo de un sector muy importante, porque es evidente que la madre tierra puede existir mejor sin el ser humano. Por nuestro compromiso con la madre tierra elevamos nuestra voz en todos los foros internacionales reclamando el cumplimiento de los convenios marcos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ustedes saben, hermanas y hermanos, tenemos un tema pendiente, que es el enclastramiento marítimo. En febrero de 1879 Bolivia sufrió una invasión que resultó en la pérdida de acceso soberano al océano pacífico. Me di cuenta y participé en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mundo es tan diverso. Sueño, un día, tener un planeta plurinacional. En un estado plurinacional todos tenemos los mismos derechos, especialmente los más abandonados en toda la historia de Bolivia. Qué lindo sería tener algunos espacios para debatir, compartir estas experiencias, pero personalmente, ustedes saben de dónde vengo. Estamos muy alentados por los resultados que hemos obtenido en corto.